Estamos con Juan Carlos Alderete, que es dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo, de la corriente clasista y combativa, y actualmente es precandidato por la tercera sección electoral bonaerense por el Frente Socialista y Popular. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. No, gracias, gracias por la invitación. Bueno, en principio te convocamos para hablar de unas cuantas cosas, pero de la reunión que acaban de tener con el Ministerio de Desarrollo Social, con la ministra Stanley, nos gustaría que nos contases qué pasó en la reunión y qué respuesta obtuvieron. Bueno, como el gobierno viene negando sistemáticamente la realidad que viven los trabajadores, que viven los trabajadores desocupados, lo que hacen changa, que viven de la economía informal, el agravamiento que hay, es decir, la negación que hay permanentemente del gobierno, nosotros también dijimos para que se pueda cumplir con la ley de emergencia social, vamos a tener que estar en la calle, porque es la única manera para que el gobierno, exigir que el gobierno cumpla con una ley, no estamos pidiendo otra cosa más de que cumpla con la ley. La realidad es que la ley fue aprobada el año pasado, en esta altura ya tendría que estar aplicada el 100% de esa ley de emergencia social, y no ha llegado al 30% de su aplicación. El gobierno dijo que para después de las elecciones van a convocar la mesa del Consejo de Salario Económico y Social, que está a través de la ley de emergencia, lo cual nosotros, por supuesto, dijimos plan de lucha, el 20% hicimos 1.400 ollas en todo el país, con una participación de miles y miles de compañeras y compañeros en todo el país. En este momento hemos instalado una carpa para levantar firma para el apoyo de una ley que se va a presentar en los próximos días en el Congreso Nacional, la ley alimentaria, que allí también la ley alimentaria habla muy claramente de la ayuda económica que tiene que haber a los comedores escolares, jardines, comedores escolares, a las copas de leche, a los merenderos, porque realmente ha crecido enormemente los comedores copas de leche, y en las escuelas sabemos muy bien que los porteros, los que trabajan en la cocina, en las escuelas, hacen maravillas para poder dar de comer la demanda que tienen todos los chicos, que lamentablemente cada día son más. ¿Y qué respuesta obtuvieron? Bueno, por supuesto que con todo este plan de lucha, que aún después de la carpa vamos el 7 de agosto a movilizar de línea a Plaza de Mayo, no vamos a esperar las elecciones, porque más allá de las elecciones, las elecciones pasan y los problemas quedan, las promesas quedan en el aire, nada de las promesas que hacen en las campañas electorales se cumple, por lo tanto le dijimos claramente a la Ministra, no podemos esperar, es decir, nosotros tenemos paciencia, pero también la paciencia tiene un límite. Queremos que se convoque urgentemente a la mesa del Consejo de Salario Económico y Social con todas las partes que involucra al Ministerio de Trabajo, involucra también a Desarrollo Social e involucra al Ejecutivo y las tres organizaciones que somos parte de la Ley de Emergencia Social. En los próximos días, el compromiso de la Ministra, que en los próximos días, esa mesa va a ser convocada para evaluar inclusive la implementación del 30% de esa ley, que vuelvo a repetir, que tendría que aplicarse ya el 100% a esta altura del partido. Es decir, porque le hemos demostrado también que a pesar de que ellos se esmeran para demostrar que vamos al encuentro de la felicidad y que empieza a haber trabajo, hemos hecho nuestra realidad distinta de la que ustedes piensen y el análisis que ustedes tienen, porque todos vemos que cada día cierran la empresa, despiden, suspenden, es decir, y cada vez menos changa. Nosotros vivimos en barrios populares donde los compañeros, en su gran mayoría, siempre han vivido de changa, es decir, esas changas se van terminando. Compañeras que trabajan en el servicio doméstico, que trabajaban toda la semana, en los mejores de los casos, trabajan dos veces por semana. En los que trabajaban, muchas de ellas han quedado sin llevar el sustento a sus hijos. Inclusive en los casos muy graves, que son madres solteras. Ante eso, el Ministerio se comprometió que en los próximos días va a convocar las partes justamente para ponerse a discutir todo esto y conjunto con eso la ley de emergencia alimentaria. Bueno, justamente sobre este tema del desempleo, vos como oriundo y precandidato por la tercera sección electoral que comprende el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, que es un sector fabril por excelencia, ¿cómo vivís el impacto de las políticas de Cambiemos en esta zona? Bueno, resulta que yo vivo en La Matanza, es decir, allí hace más de 35 años. He visto en un momento en La Matanza que era un polo industrial tremendamente importante, es decir, con empresas muy importantes, con un volumen de obreros muy grande, muy importante. Si hablamos del polo textil, había varias fábricas muy grandes allí en La Matanza y eso se fue, fueron cerrando, fueron cerrando. En algunos casos da tristeza porque han comprado algunas empresas monopólicas como Walmart, Carrefour, instalados grandes supermercados allí en esos lugares donde trabajaban una cantidad de obreros muy grande. Se ha deteriorado tanto lo que es todo el conurbano que nosotros, el análisis que tenemos y la realidad que tenemos es que visitamos también las provincias, aquello que tenemos presencia en todo el país como organización. Y realmente en el conurbano se ha agravado mucho más que en algunas provincias, es decir, y por lo tanto lo sufrimos permanentemente en los comedores, en las copas de leche, es decir, hablan mucho de la juventud, por ejemplo. No hay una política clara para la juventud, es decir, hablan de la lucha contra el narcotráfico, pero resulta que no hay una política justamente. Y lo que pedimos nosotros es que, por ejemplo, que son nuestros hijos, nosotros hablamos de este lado del mostrador, del otro lado del mostrador, son nuestros hijos, nuestros nietos, que inclusive queremos sacarlos de la adición, que cuando hay problemas económicos, problemas sociales, es un caldo de cultivo para aquellos narcos que se meten en los barrios nuestros en ayuda económica, a usar los soldaditos que son pibes cada vez más chicos y que destruye al joven y destruye a la familia también. En eso también las organizaciones estamos involucrados, hacemos hasta donde podemos, porque cuando uno quiere salvar a nuestros hijos, a nuestros nietos, no hay granja gratuita. Mucho menos, tampoco hay un acompañamiento del Estado, que lo debería haber, al que el chico, no solo la recuperación, también de ofrecerle el primer trabajo, es decir, o ofrecerle de que siga estudiando, que se reciba de algo, porque para nosotros es casi imposible de que ya el chico pueda terminar, en muchos casos, la primaria, ni hablar la secundaria, y la universidad ya cada vez, inclusive los trabajadores formales tienen dificultades ya de mandar a sus hijos a la universidad. Juan Carlos, una de las acusaciones más graves que le hacían al Frente para la Victoria en relación a su relación con las organizaciones sociales es el clientelismo. ¿Cuál es la relación que tiene Cambiemos con las organizaciones territoriales? No, es lo mismo, más de lo mismo, es decir, más de lo mismo, porque se ve en todos los lugares que tienen presencia los punteros, bueno, algunos punteros que ya son históricos en algunos lugares, que saltan, nosotros decimos en el campo, que saltan el tejido para el otro lado, o van donde calientan el sol, están trabajando con Cambiemos, y están haciendo exactamente lo que hacía el gobierno anterior. Nosotros siempre hemos dicho que los programas sociales tendrían que ser universal, inclusive decimos cómo tiene que ser acompañado un programa social, o el del Estado, ayudado por el Estado, es decir, en su capacitación, recapacitación en distintos oficios, con convenios con universidades, con convenios con alguna fábrica. Bueno, lamentablemente la política de este gobierno cada vez destruye más la industria nacional, es decir, destruye a la PYME, que son las generadoras de puestos de trabajo genuino, y cada vez vemos más alejado esa posibilidad de entrar al mercado formal del trabajo. Vos ya desde hace un tiempo que venís jugando el juego electoral, por llamarlo de alguna manera, presentándote como candidato. ¿Qué es lo que hace que un dirigente social decida dar este paso y actuar dentro del marco del sistema electoral partidario? Bueno, justamente porque nosotros batallamos y resistimos, y luchamos por nuestros derechos durante todo el año, y no esperamos una elección para hacer falsas promesas que vienen haciendo muchos de los candidatos, y normalmente, particularmente, nosotros decíamos, no votemos a nadie, son todos iguales, pensamos como piensa la mayoría de la gente, porque la política la han distorsionado tanto, que la gente piensa, hacer política significa hacer plata, hacer política significa hacer negocio, hacer política significa volverse multimillonario, es decir, y bueno, por supuesto que la gente, es decir, muchas veces ni vota un programa ni nada, si no vota, me parece que con esto no va a ir mucho mejor, me parece, quiero un cambio, no quiero volver para atrás, cosa que muchos de los trabajadores han votado al gobierno de Cambiemos, pero también justamente por eso, es decir, pobreza cero, trabajo de calidad, es decir, no quería seguir avanzando, no quería retroceder. Entonces, los desafíos nos encantan, lo que venimos luchando hace muchos años, en el sindicalismo, en la calle, al frente de nuestros compañeros, es decir, por eso que inclusive tenemos, y lo decimos claramente, el modelo sindical en la Argentina tendría que cambiar enormemente, porque justamente se atornillan los sillones, los dirigentes sindicales ya están por año, por año, y por año, y uno ve cómo se enriquecen, y el obrero cada vez más pobre, y cuando lo despiden de un trabajo, miran para el costado, o tienen convivencia con el empresario, y por eso dijimos, vamos a este desafío también, es el desafío de la lucha político-electoral, tenemos que politizar más a nuestros compañeros, a nuestra organización, politizar más significa que la política, como tenemos la concesión nosotros, de que la política debe solucionar el problema de la gente, y no que nos usen para hacer política, y como decía antes, enriquecerse, acomodar la familia, como se ha visto, muchos de ellos, inclusive de los candidatos actuales, parece que bajan de la luna, han sido tan responsables, han sido parte de un gobierno, que en el momento que era parte del gobierno, no decía nada, es decir, hoy parece que vienen con la solución, a la vuelta de la esquina, y qué mejor decir, que seamos nosotros mismos, los propios protagonistas, y seamos nosotros los protagonistas, porque también nosotros, los trabajadores, los pobres, tenemos el derecho de hacer política, por supuesto que es un terreno, muy difícil, complicado, porque no tenemos dinero, es decir, lo único que contamos, es con la militancia de los compañeros, de las compañeras, todo el año, es decir, y en este caso de las elecciones, no tenemos dinero, como tienen otro dinero para pagar, y hacerse invitar a programas, de televisión nacionales, en lo cual nosotros decimos, boletita, boletita, algún empresario amigo, no hace una boletita, un volantito, para repartir, y es boca a boca, boca a boca, y el desafío nuestro, en este momento, como no se elige nada, porque también le hacen creer a la gente, que en este 13 de agosto, se eligen ya los candidatos, la solución ya viene, no se elige nada, por lo tanto, le pedimos ayuda, es decir, a los familiares, a los amigos de la organización, para que nos ayuden a hacer la campaña, poder pasar la paso, y una vez que pasemos la paso, recién vamos a ser candidato, y allí siendo candidato, es decir, es el terreno que nosotros queremos, porque decimos, nosotros tenemos más tarde, o más temprano, los trabajadores, tiene que ser gobierno, en este país, porque siempre se ha visto, bueno, hoy este gobierno, está claramente, es gobierno de rico, para rico, y la única política, que van a implementar, es para los ricos, como se vio, que en 24 horas, apenas asumió Macri, hizo una transferencia, de recursos fenomenal, a empresas monopólicas, a empresas grandes, se le harían, a las mineras, es decir, ni siquiera cobran impuestos, como deberían cobrar, al sistema financiero, y nos hacen creer, de que van a venir inversiones, es decir, salvo, es decir, ¿cómo nos van a hacer creer eso, si el que tiene dinero, si sabe muy bien, que los bonos, la Liribac, por ejemplo, pagan mucho más, en los intereses, que poner, y a comprar máquinas, reformar, su pequeña fábrica, agrandar su pequeña fábrica, si le da más ganancia, y no reniega, como dicen ellos, no renegamos con los obreros, no renegamos, si vendemos, no vendemos lo que producimos, entonces, ¿cómo van a venir? Es una bicicleta financiera enorme, en este marco de desempleo, vos recién mencionabas, una convocatoria, para el 7 de agosto, el día de San Cayetano, ¿nos querés contar dónde es, cuándo es? Van a participar muchas organizaciones gremiales, van a participar, inclusive dirigentes que van a encabezar junto con nosotros, dirigentes de ATE, por ejemplo, que van a participar con nosotros, van a participar algunos miembros también de la CGT, que se animan, se atreven también a salir con nosotros ese día, porque creo que la CGT está bastante dormida, porque va a convocar para el 22 de agosto recién, nosotros igual vamos a participar el 22 de agosto, porque siempre que se sale en defensa de los trabajadores, hay que salir, y después también, lógicamente, decir, bueno, ¿por qué demoran tanto y por qué se duermen tanto? Vamos a partir de Linier hasta Plaza de Mayo, y vamos a medir también los resultados y la respuesta que tenga el gobierno, con la ley alimentaria y con la ley de emergencia social, si no hay respuesta, nosotros le hemos dicho claramente, vamos a un grado de conflictividad importante, y ese grado de conflictividad importante, nosotros vamos a estar en la calle, porque tenemos que defender los derechos de nuestros compañeros, y luego, lógicamente, vamos también a combinar, es decir, combinamos las dos cosas, lo electoral con la pelea reivindicativa que tenemos todo el día, todos los días. Juan Carlos, muchas gracias por haber venido a Canal Abierto. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. 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 Gracias.